¡Supremacía! ¡Quítale su insignia a un guardián y la gloria será tuya! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Las insignias representan la gloria. Y ahora es tuya. Diez cazadores como tú, pondríamos fin a la guerra. Cada vez llevas más ventaja. Mantente firme. Quedan cinco minutos. Quedan cinco minutos. La lucha unida, ganará unida. Quedan cinco minutos. 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 Tres minutos. ¡Las insignias representan la gloria! ¡Y ahora es tuya! ¡Uñidos como uno solo! ¡Me encanta! ¡Uno tras otro! ¡La escuadra que lucha unida! ¡Ganará unida! ¡Un bandas tácticas! ¡La gloria te pertenece! ¡Les estás dando una paliza! ¡No! 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 ¡No!